Hola a todos y bueno, parte número 15 de Bioshock Infinite Voy a explorar por aquí rápido a ver si hay algo que sirva Miguel parece no Y ahí estaba el corte que nos matamos Y todo el que supiera la verdad estaba mejor muerto que vivo Ni siquiera soy su hijo No te he hecho nada Escúchame bien Elizabeth ¿Y qué ha pasado? Nadie en el mundo se merece algo así Vamos a salir de aquí, ¿entendido? Y no tendrás que volver a pensar en todo esto y ok ay no otra vez ¿por qué? ay no otra vez 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 ¿elizabeth? ay no otra vez 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 ay ay no otra vez esta muy increíble esta muy increíble ¡Es verdad! ¡Mi sufrimiento! ¡Arráncádmela del corazón! ¡Te debo una disculpa! ¡Pomstock me utilizó para traerte de vuelta, pero yo traje de vuelta una versión de ti de la realidad que me había creado mi propia mentira! ¡Porque fingí amarte tal como fingí amarme a mí! ¡No soy la bastarda de tu marido, sino su víctima! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Los días de víctima han acabado! ¡No! ¡Debemos perdonarnos mutuamente! ¡Porque haya alguien mejor que cualquiera de las dos! ¡El profeta le mató! ¡Porque no le guardaba su secreto! ¡Suscríbete! ¡En tal caso, ¿por qué estoy viva? ¡No lo estás! ¡En este mundo! Quizás seas así en otro En un mundo en el que nunca lo conociste ¿O donde yo lo salvé? ¡No lo sé! ¿Es eso siquiera posible? ¡Averígüelo! ¡Sí! ¡Averígüelo! ¿Por qué? Ok, sangre en las calles La verdad, esta, como que la tercera parte El matar a Lady Comstock Fue como que la más fácil Tal vez, no sé Fue por el sniper Pero la segunda estuvo horrible Va a salir Se la ¡Oye! ¡Porra, Elizabeth! ¡Aplausos! ¡Vamos! Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No le hagas daño! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No debería haberme marchado! ¡No debería haberme marchado! ¡Llévame de vuelta! ¡Llévame a casa! ¡Por favor! ¿En serio otra vez? ¡La por ti, si quieres! ¡No dejaré que te la lleves, me oyes! ¡Está claro, pedazo de piedra arrugada! ¡No pienso! Hay un desgarro Vamos a ver qué es Busca a Elizabeth Algunos hombres sueñan con dinero, otros con amor. Mi padre soñó con un diluvio de fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué diablos? Oh, Dios. Entonces esto es como una realidad alterna. Ay, no. Tiene un buen de vida. ¿Qué es eso? Esa cosa. No tiene nada. Yo solo quiero ver a la chica. ¿Quiénes serán esos? Da igual. Solo he de llegar al despacho del celador. Voy al despacho del celador. Pues no es demasiado tarde para eso, niña. Tu padre tenía un bonito hogar y tú decidiste destruirlo. Es el norte, mi padre. Necesito una ametralladora en lugar de esto. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ahí hay tres. A ver. Vamos a hacer esto. Mira. Pero, le pido. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde? ¡El perro! ¿Qué es lo que me gusta? No hay otra forma. ¿Vale. ¿Qué es lo que me gusta? No hay otra forma. No tienen nada. ¿Qué demonios es esto? 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 ¿Qué demonios es esto?